¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el Perú, la Plaza de San Pedro y acoge a cientos de miles de personas llegadas de distintas partes del planeta para ser testigos de una ceremonia que será irrepetible. La canonización de dos de los papas más importantes de la historia, Juan XXIII y Juan Pablo II, evento que se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana de Roma, 3 de la mañana del Perú, del domingo, transmisión de América Televisión. En esta mañana nos acompaña Monseñor Juan Antonio Ugarteles, arzobispo del Cusco, tiene ya unos días aquí en la capital italiana, en el Vaticano, para contarnos cómo se vive esta experiencia de la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Monseñor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy buenos días a todo el Perú. Bueno, pues ya lo están viendo. Es el acontecimiento más importante de lo que va de siglo y son dos papas. No todos los papas se canonizan. El siglo pasado han canonizado a dos y este domingo van a canonizar en la misma ceremonia otros dos papas. Y eso es excepcional. Son dos papas, como usted lo ha dicho, muy importantes, cada uno según su estilo y su forma, ¿no? Juan XXIII sobre todo se caracteriza por ser el papa que convocó el Concilio Vaticano II y Juan Pablo II, el papa viajero, el papa que nos ha visitado dos veces. La primera vez estuvo también en el Cusco. Ha sido una cosa excepcional, un pontificado larguísimo, 26 años, con unos documentos que ocupan toda una biblioteca. Se han tocado todos los temas y es un papa sumamente importante y además, después de 400 años, un papa no romano, no italiano. Además, dos papas que han marcado, digamos, mucho al Perú por detalles trascendentes. Juan Pablo II por sus dos visitas al Perú y Juan XXIII porque además fue un papa que canonizó a nuestro santo Moreno, a San Martín de Porres. De Porres, exactamente. Además, el papa bueno, el papa que convoca al concilio, el papa de la Pachi Minterres, es una encíclica sumamente importante, una encíclica social, y por lo tanto, se pensaba que iba a ser un papa de transición, porque lo eligen ya mayor. Pero, sin embargo, duró bastantes años, suficientes como para convocar el concilio, como para estar en la primera sesión del concilio. Cuéntenos usted, con ya experiencia de vida vaticana, estas filas de gente grandísimas, interminables, ¿para qué son? Son para visitar la tumba de Juan Pablo II, que está en una de las criptas del Vaticano. Son todos los días, hay colas así inmensas. Cuando tienen suerte, pues hacen pocas horas de cola. Y cuando hay así especial aglomeración, las colas son interminables, como puede usted ver. Y además, hacen horas y horas de cola para pasar unos segundos delante de la tumba del papa. Que es muy sencilla, además. Es una tumba muy sencilla, que tiene una lápida de mármol blanco y su nombre. Nada más. Nosotros, latinos. Acá también, vecinos latinos, como nosotros, colombianos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo esta experiencia? La expectativa de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Para nosotros, un espectáculo muy emocionante, gratificante para el alma, para el cuerpo, para el espíritu, para todo nuestro país, Colombia. Que estamos representándolo en este momento. Estamos felices de estar acá. Muy lindo todo lo que estamos viendo. Muy bien, entonces. Ahí están algunos testimonios de las personas que llegan a esta, la plaza de San Pedro. Acompáñenme, Monseñor, para ir haciendo la despedida a todo el Perú. Con esta expectativa que vive ya el Vaticano y el mundo entero. Que seguirá la transmisión de esta ceremonia de canonización de los dos papas más importantes del último siglo. Juan XXIII y Juan Pablo II. Transmisión, no se olviden, de América Televisión a partir de las 3 de la madrugada con la ceremonia en la que serán santos Juan XXIII y Juan Pablo II. Esa es la información que tenemos en este punto de la mañana. Muy buenos días a todo el Perú. Volvemos en cualquier momento. Hasta luego.